y haciendo un balance de lo que había sido el año 2016, habíamos estado hablando un poco de todo, incluso de la parte económica, de los servicios que se ofrecen desde SINED y de algo muy lindo que estaban esperando, que estaban anhelando con muchísimas ansias debido a que esperaban un resultado a todo el trabajo que se hace para poder lograr, digamos, el reconocimiento y la habilitación por parte de la provincia de estos servicios relacionados con la salud que se ofrecen desde SINED y digamos que hemos arrancado el 2017 con la alegría de eso. Es así, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Silvina, buenos días para hoy y para toda tu audiencia. Gracias por invitarme nuevamente. Es la tercera ronda de mando. Es la tercera. Una fue en casa, digo, es la segunda aquí en la radio, claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, muy contentos realmente por lo que hemos logrado, la habilitación tan esperada. Esta habilitación es, bien como decías, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Sí, esto nos abre las puertas realmente para ampliar la atención a pacientes con obras sociales. Qué bueno, ese tema que en otra oportunidad estamos hablando de ser muchos casos en donde no se recibe y te complica, te complica. Así es, entonces al tener ya la habilitación de salud es importante para brindar una mejor atención a los pacientes y ahora estamos con la categorización, que es otro escaloncito más, ya el último. El último, y ahí se termina todo. Bueno, bueno, si bien estas cosas no se terminan nunca por la capacitación profesional, pero antes éramos prestadores individuales. Esto no quiere decir que uno no puede seguir trabajando como profesional individual, sí, pero al tener un aval de manera institucional, al estar habilitado como centro de apoyo a la integración escolar, ya hay obras sociales que no toman prestadores independientes, entonces toman instituciones habilitadas, donde se hace el trabajo en equipo. Y la categorización es como otra habilitación, digamos, pero de desarrollo social y que ya es a nivel nacional. Qué bueno. A veces mejor todavía. Mejor todavía, así que ahora están luchando por esta otra etapa. Así es, sí, es algunos trámites de documentación que es un poquito más exigente, pero que creo que tampoco es imposible. Así que en este sentido, Carolina, lo que le da la posibilidad a la gente, que a lo mejor si personas que antes no podían atenderse porque no se recibían obras, en este caso ese cambio ya está... Ya está, ya está. Digamos que ya tenemos la habilitación. Ahora hay que hacer todos los convenios con las obras sociales, que de hecho ya nos hemos puesto en contacto con algunas. Lo que te puedo decir, o sea, pedirle a la gente, tal vez que tenga paciencia porque como todos, no son trámites que se hacen de río para el lado. Algunas nos han pedido mandar de nuevo toda la documentación. Bueno, obviamente que al tener la habilitación implica, la habilitación de salud implica que llegue una habilitación municipal, que hay un plan aprobado por un ingeniero de seguridad y higiene, que hay aprobación de bomberos, o sea, que se cumplen todos los requisitos, pero hay obras sociales que quieren que le mandemos copia de toda la documentación de nuevo. Algunos nos han pedido fotos de la institución, fotos del equipo de trabajo. Ya nos sacamos las fotos, hoy están listas, las vamos a ir a buscar, bueno, mandar cartas y después ver, porque hay obras sociales, que el médico auditor viene a ver las instalaciones. Eso ya no depende de nosotros. De nosotros puede depender el hacer las cosas de manera ágil, pero después cada obra social tiene su tiempo. Tiene su tiempo. Quería preguntarte, Carolina, respecto a los servicios de este año, ¿se mantienen los que estaban el año pasado? ¿Cuál es la oferta que hay desde CINED? Sí, mantenemos lo mismo. O sea, psicología, psicopedagogía, fonobiología. Hemos incorporado una fonaudióloga nueva al equipo, que viene de la ciudad de Córdoba, se queda dos días acá, está muy contenta de estar en Hernando. Ella atiende el lunes y martes, y lo que se ha extendido desde la parte de fonobiología son audiometrías que antes no se hacían por razones de tiempo, porque al tener la fono que estaba solamente a la tarde, no tenía tiempo. Se hacen audiometrías. Ella también está disponible para hacer rehabilitaciones en domicilio, que antes tampoco se podían hacer. Entonces, todo lo que es pacientes que pueden tener algún problema neurológico, un ACV, un traumatismo que no es encefálico, problemas de memoria, y así, o sea, con el lenguaje, obviamente, ella tiene la posibilidad y la disponibilidad de ir a domicilio hasta rehabilitación también. Y todos los demás profesionales, neurología, psiquiatría, siguen, y la verdad que con mucha demanda de pacientes, no digo, o sea, en buena hora no, pero en buena hora yo creo, como hablábamos antes, que la gente tenga la posibilidad de tener la atención aquí nada más, de no tener que viajar. Claro, decimos no, porque querramos que la gente tenga problemas de salud, sino de que, ante las circunstancias, tener a dónde acudir de una forma cómoda, y acá nomás cerquita. Decimos, se han hecho modificaciones en las instalaciones, ¿cómo ha repercutido eso a nivel social, Carolina? ¿Cómo lo notaste? Bien, yo creo que todo lo que sea para brindar mayor confort en la atención a la gente, es bien recibido, ¿sí? Y en buena hora que se habían recibido, o sea, las instalaciones han tenido la oportunidad, Silvina, de ir a verla. Es lo mejor que le podemos ofrecer a la gente, si bien hay cositas por mejorar, ahora se está haciendo el túnel, no sé si lo viste, que comunica los baños y los vestuarios, la tan ansiada comunicación de los baños y los vestuarios a la pileta, ya está prácticamente terminado, o sea, falta poner las ventanas, pero ya está cerrado, o sea, la gente ya pasa de los vestuarios directamente a la pileta. A la pileta, sí, sí, sí. Yo creo que la gente está conforme, está respondiendo bien, y todo es proceso, como decimos siempre, y hay que tener paciencia, cuando se ofrece algo nuevo, cuando se empieza con algo nuevo, hay que tener paciencia, perseverancia y triunfarás, como dice el dicho. Persever y triunfarás. Y me da un buen servicio, realmente, de calidad, de confort, y con mucha ética profesional y compromiso, que es lo que creo que estamos haciendo todos los profesionales, incluyo acá los profesionales de la salud, como lo que es los profes que están en la pileta también, que también es salud, ¿verdad? De muy buena calidad. De muy buena calidad.